Da entrada al Congreso las iniciativas de paquete económico 2022 del Gobierno Estatal y la Ley de Ingresos de la mayoría de municipios. El presidente de la Mesa Directiva, el diputado Francisco Erick Sánchez Zavala, hizo del conocimiento del Pleno las iniciativas de reforma referentes al paquete económico del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, enviados por el titular del Poder Ejecutivo, que involucran recursos de orden de los 29.624 millones de pesos, lo que representa un aumento del 9.14% respecto al presente año. También dio a conocer a las y los diputados integrantes de la 55 legislatura las iniciativas de ley de los ingresos de 32 de los 36 municipios de la entidad, entregadas por los respectivos presidentes municipales.